Enhorabuena Saturnino, ya puedes echarte unas partidillas a la Saturn en tu RG351, 351M, MP, V o en tu Max o Max 2. ¡Facilísimo! En dos pasos, mira este vídeo. ¿Quieres tener Saturn en tu consola RG351, la versión que sea, o RGB10 Max 1 o 2? Lo tienes muy fácil, en dos sencillos pasos. Primero, tienes que tener en tu consola la imagen 1.3 Matrix, o un poquito inferior, si tienes la 351MP, la 3.3V, si tienes la RG351V, o la 4.3 Tron, si tienes la 351M o P. Y si tienes la versión 3.2 de la Mad Max, con Retro OZ, en tu consola RGB10 Max o Max 2. Todas son 351ELEC, salvo la de Mad Max, que es Retro OZ. Segundo, enciendes la consola, conéctate al Wi-Fi. Ya sabes que en las 351MP y las 351P, el Wi-Fi es externo. Así que lo pinchas, lo pones, usuario, contraseña, ¿te has conectado? Vale, perfecto. En la San Bernic 351, te vas a Ports, o si tienes alguna Max o Max 2, te vas a Options o a Settings. Allí vemos la opción de Actualizar por Wi-Fi. Le damos ahí, y se actualizará. Puedes leerte los mensajes de información para enterarte del proceso. Puede tardar mucho rato o poco rato, dependiendo de tu versión. Tú tranquilo, que puede que se reinicie varias veces. Cuando finalice del todo, se reiniciará. Para asegurarte de que es la última versión, tú dale otra vez a Actualizar hasta dejarte los dedos. Ahí, muy bien, con rabia. ¿Te dice que ya no hay más actualizaciones? ¿Ya estás en la última versión? Perfecto. Apaga tu maquinica, saca tu microSD, la pones en el PC, y le pones tus colecciones Saturninas en su correspondiente lugar. Ya sabes, en la casita de la Saturn, ahí, le pones todas las que te dé la gana. El caso es probar. Así de fácil. Le vuelves a poner la tarjeta en la consola, ahora la enciendes, buscas Saturn, y ale, a jugar. Mira qué fácil, ¿eh? Ya te aviso que por limitaciones del hardware la velocidad es menor. No va al 100% como si funciona en otras consolas, pero eso sí, podrás disfrutar de manera decente algunos títulos a unos 40 FPS, otros más sencillos incluso a 60 FPS, y otros van bastante, bastante peor a unos 30 FPS o menos. Aquí te muestro los juegos que he puesto para probar. El Batman Forever. Mala era la peli y malo es el juego. Van a la par. Este juego se mueve a 40 frames por segundo. O sea, una velocidad bastante baja, ya que su velocidad original era de 60 FPS. Si te gusta, se puede jugar algo, a mitad, pero a mí, personalmente, me parece muy, muy malo. Vamos con el Blast Wind. Curioso juego de naves que se mueve a 40 FPS. Es jugable, pero bueno, a esa velocidad no se ven muy bien algunos disparos. Y aquí tenemos este Castlevania Symphony of the Night de Saturn, que era bastante especial, ya que tenía fases extra y desde el principio podías elegir 3 personajes. Por desgracia, funciona a 35 FPS y es que es una pena. Para mí, es muy poco jugable. Detana Twinbee. Funciona muy bien, a 60 FPS. Un colorido juego, shot'n'up, bastante entretenido, que recomiendo. Elevator Action Returns funciona a 40 FPS, lo que lo hace sentirse bastante pesado. Va un poco lento. Le cuesta moverse al juego. En fin, a mí, personalmente, no me gusta jugarlo así. Golden Axe The Duel. Juego de lucha 2D con personajes del famoso Golden Axe, pero que, por desgracia, funciona a 40 FPS. Y al ser de lucha, eso se nota bastante más. Para mí, personalmente, este juego así no vale de mucho. Salen las cosas un poco más lentas, van como flotando. Hay movimientos especiales que cuesta más de hacer. En cambio, este History of Thor 2 va a tope. 60 FPS y sin caídas, al menos en las primeras pantallas. HyperDuel es otro shot'n'up que me ha parecido muy majo y, además, funciona entre 50 y 60 FPS. Va bastante bien. Johnny Bazocatone va perfecto a 60 FPS fijos. Y, además, es un juego muy divertido. Ya lo ves. Bastante curioso. Cave Flying Squadron 2. Es un vistoso y colorido plataformas que, a pesar de moverse a 40 FPS, puede jugarse medio bien. Mírala, qué alegría lleva saltando ahí por el bosque. Linkler Liber History. A tope. 60 FPS. Y, además, tiene buena pinta este juego. Lo tienes que probar. Y este Magic Knight es otro de los que van a tope. Con 60 FPS fijos y 100% jugable. Y vemos este Magical Knight Dreams. Un juego muy chulo, pero que, por desgracia, se mueve bastante lento. Solo llega de 25 a 30 FPS. Y, realmente, así es injugable. Man's TT Superbike. Carreras de motos a 30 FPS. No es buena idea. Mucha velocidad no le veo yo a esto. Y el famoso Knight hace sus vuelos a 40 FPS. No va mal del todo. Puede pasar, ¿verdad? No sé. Vosotros me diréis. Medio decente. En cambio, este Panzer Dragon se va a los 26 FPS. Y así es bastante, bastante tosco de jugar. Y el Panzer Dragon 2, ¿va mejor? Pues mira, no supera los 30 FPS, salvo en algunos momentos. Pero se deja jugar algo más que en el Panzer Dragon 1. Y ya podéis ver este Radiant Silver. Juego de naves. Va a 30, 35, va variando. En fin, ni fu ni fa. Sengoku Blade. Uno de mis favoritos. Y encima funciona a 60 FPS. Juego recomendado para todos. Y también este juego lo tenéis en arcade. Three Dirty Dwarway. Es un gracioso y divertido juego que no conocía. Se mueve a 40 FPS, pero oye. No se me ha hecho muy pesado. Está bueno. Se puede jugar. Y este Thunder Force 5 va variando entre los 23 y los 30 FPS. No me parece para nada jugable. Y ahora vamos a probar los juegos más icónicos de esta Sega Saturn. Los juegos con los que identificamos a esta consola y que fueron sus exclusividades. Vamos con el Virtua Fighter. Un sonido muy ronco y una tasa de solo 25 FPS nos dan la bienvenida. Es una pena. Es una pena que este clasicazo no sea para nada jugable. Seguimos con el Virtua Fighter 2. Y aunque parece que funciona mejor que su antecesor, sigue siendo injugable con estos 29-30 FPS. Pasamos al legendario Shinobi X. Su legendaria intro ya nos da pistas de que el ninja no se moverá suave y fluido como el agua entre las piedras de un río. Si tienes paciencia para jugar, entre los 31 y 40 FPS, adelante. Y acabamos con el Daytona USA, que se nos queda en 31 FPS. Carreras a tropezones. ¡Qué pena! Que sepáis que es todo un logro por parte de los desarrolladores de estos sistemas implementar Saturn para que estas consolas lo puedan mover en parte. Muy buen trabajo, señores. A pesar de las limitaciones que ya habéis visto, que sepáis que por lo menos hay algunos juegos de 60 que pueden jugarse bastante bien. Y siempre es bueno descubrir y conocer parte del catálogo que tenía esta clásica consola noventera que fue eclipsada por el éxito de la PS1. A nadie le hace daño unas partidillas Saturneras a esos juegos que funcionan perfectos. Si tienes cualquier duda sobre este vídeo o de algo que habéis visto, entrad en nuestra comunidad retro. Os dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Saturn, forever. Y nada más os cuento. Nos vemos en el próximo retro programa. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!